Hola a todos, soy Cristina y hoy estoy de nuevo por aquí para enseñaros otro producto de la marca H.Milker Cosmetics. En este caso os traigo esta cremita que es la crema Pignogenol, como veis viene en un formato tarrito y esta crema está indicada para todo tipo de pieles, aunque personalmente por el tipo de textura que tiene yo la recomendaría más para pieles normales o secas. Os voy a enseñar la textura. Esta es la textura, aunque como veis se extiende y se absorbe rápido, deja la piel súper súper confortable y entre sus ingredientes podemos encontrar aceite de argán, que es nutritivo y reparador de la piel. También encontramos el Pignogenol, que es uno de los ingredientes principales, que es uno de los antioxidantes más potentes que hay en el mercado. Tiene acción antiinflamatoria y atienvejecimiento, por lo que nos va a ayudar a combatir los signos de la edad. Además, también ayuda con la elasticidad de la piel y ayuda a la enzima que sintetiza el ácido hialurónico a repararla, por lo que vamos a tener la piel también más hidratada. Tiene partículas de oro que lo que hacen es renovar y restaurar la barrera de la piel, haciendo que los radicales libres no afecten tanto y por lo que la piel tenga un mejor aspecto y un aspecto más joven. Viene en este formato tarrito, contiene 50 mililitros y se puede utilizar tanto de día como de noche. A la hora de introducirla en vuestra rutina, se recomendaría utilizarla después del serum y se lo saquearía antes del factor de protección solar o si utilizáis un aceite como paso final, por la noche, pues antes de ese tipo de textura. También se recomienda que se haga una prueba de alergia antes, porque aunque esté testado dermatológicamente, pues si tiene la piel muy sensible, aunque lleva un perfume muy muy ligero, puede alteración. Entonces, siempre se recomienda 24 horas de aplicarlo por todo el rostro, hacer una pequeña prueba en la muñeca y si no nos da la acción, pues ya introducirla en nuestra rutina sin ningún tipo de problema. Voy a dejar en línea el producto en la cajita de información y en los comentarios estaremos encantadas de leerlo. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!